Este asesoramiento está pactado para el próximo 29 de mayo en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo y contará con la participación del Asesor Nacional de Estudios Sociales y estará enfocado en un tema que buscan reforzar. Tenemos un asesoramiento para profesores de estudios sociales que imparten en modalidad diurna, en todas las modalidades diurnas, así que esperamos contar con la presencia, ya está confirmada, del asesor nacional que vamos a trabajar un tema que nos han pedido reforzarlos mucho, que es el de la huella ecológica. El tema de la huella ecológica apareció en el programa 2017 y por eso se enfocan en este refuerzo. Bueno, es un tema nuevo en los programas que entraron a regir el año pasado y además que debido a su actualidad no tiene una base bibliográfica amplia de años atrás, entonces es muy reciente que se va incorporando a los programas y por eso es que también nos solicitaron mucho refuerzo en ese sentido. El asesoramiento contará con la participación de docentes de las instituciones diurnas de la regional de Pérez Celedón. En total la región tiene casi 100, considerando que hay algunos centros educativos y modalidades que a veces tienen un recorte o suben tal vez un poquito, entonces tenemos casi 100 profesores en las distintas modalidades. Sin embargo, los que vamos a convocar el 29 van a ser aproximadamente unos 70 porque es solo para modalidad diurna. Para los nocturnos se va a hacer esta actividad, pero en horario nocturno y se definirá una nueva fecha. Aunque faltan algunos meses para aplicar las pruebas de bachillerato 2018, en esta materia ya se está trabajando para buscar una mejoría en la promoción con respecto al año anterior. Claro, siempre le damos seguimiento a través de visitas, a través de distintos reforzamientos. Desde San José se han implementado también modalidades a distancia que son mediante videoconferencias y siempre le damos un seguimiento muy de cerca a esa temática. La presencia del asesor nacional de estudios sociales es uno de los aspectos más relevantes dentro de este asesoramiento pactado para la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!